Bueno, abrimos nuestra ventana, apuntamos nuestra cámara, abrimos el gran angular y vamos a dónde en ese lugar. ¿Dónde estamos? A ver. A Jujuy. ¡Jujuy! ¡Qué lindo! ¿Y nuestros amigos están en Jujuy? ¿Jujuy? Sí. ¿Jujuy? Y aunque no son las mañanas... Aguante gimnasia Jujuy. Tomá, ahí tenés la tacita de plata, ¿no? La tacita de plata. El lobo Jujenio. Mario Lobo, ¿te acordás qué goleador? Mario Lobo, un tremendo goleador. Germo Lobo también. Otro Jujenio. Ahí están nuestros amigos y amigas del merendero Todo Pulmón, dejando su teléfono para la coordinación. 3-8-8-5-0-1-8-9-4-9. Buena vista. La Delia ahí, que nos ayuda siempre. Nos ayuda. Y con Anteo. Dale Canchi. Gracias por ayudarnos. Qué grande. 16 grados la temperatura. 16.